Así que quiero llamar, en principio, a Basilia Corrales, presea de oro por excelencia. Excelente artista, cantante tradicional. Fuerte el aplauso, por favor. Muchísimas felicidades, Basilia. Basilia Corrales. ¡Bravo, Basilia! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Para mí es un gran honor y de un lugar tan hermoso que tuve el honor de ir a cantar a Costa Rica. Muchas gracias a la comunidad costarricense, al señor Rony Soto, a Patti Santos, a todos. Muchas gracias. Y para mí es algo muy grande porque con esto me inspiro para seguir luchando por nuestra música mexicana que estamos pasando ahorita un momento triste porque ya lo tenemos todos los lugares que nos necesitamos para presentarnos. Por favor, abranos nuestro teatro Blanquita. Nos hace falta, de verdad nos hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias y todo el amor de Basilia Corrales para usted. Arráncame la vida, pedacito de mi alma, ya que sin tu cariño yo no puedo vivir. Amigas y amigos, continuamos en esta noche de premiación, noche de galardones, noche de homenajes en vida. Al talento, a la trayectoria y a toda esta gente que ha dejado y que sigue dejando su vida en pro del arte, en pro de México para poner nuestro nombre muy en alto. Tengo a mi lado una amiga, una compañera, una de las mejores voces, la señorona Basilia Corrales, hoy galardonada por trayectoria supongo preciosa. Muchas gracias. Para mí es un honor de verdad recibir un galardón de Raitico, el Raitico Internacional, porque yo fui a cantar dos veces a Costa Rica y en Costa Rica aman, aman nuestra música ranchera. Allá hay mariachis que tocan hermoso nuestra música y para mí es un incentivo más a mi carrera. Son 32 años de carrera y pues bueno, voy por otros 32 años, voy por más. Mi querida amiga y hermana, eres actriz, eres intérprete, siempre portando el traje charro. Por favor, mi camarita, panéamela, por favor. Estos son los verdaderos y auténticos trajes charros mexicanos. Esta creación de quién es mi querida Basilia, cuéntame un poquito. De mi sastre. Me hacía los trajes su papá y él, Salvador García, es mi sastre, desde hace más de como 31 años. Ellos me hacen mis trajes completamente, la botonadura, los sombreros, los bordados, los que conoces con galas completas, media gala, sí, todo ellos. Y me decías que vino contigo, está en el público o dime, le podemos robar unos minutos. Vino acompañándome porque siempre, siempre anda conmigo, siempre le digo, vámonos, mi artista de los trajes charros, su esposa es mi artista de la platería, de los aretes, o sea, todo. Dame su nombre y vine, ¿cómo se llama? Salvador García. Maestro Salvador García, a ver, regálenos unos minutitos. Oiga, ¿usted en serio hace estas bellezas? A eso nos dedicamos ya hace más de treinta y tantos años. Dígame, por ejemplo, tu modela, mi chula, ponte el sombrero y todo. Dígame, ¿este es de gala, de media gala, de show, de qué es? Este es un traje que deberías llamar, en el ambiente charro, es un traje de etiqueta. Correcto. Sí, es un traje bordado en canutillo de oro y plata, con el broche de plata y este. El sombrero tiene un golpe en la carpeta, que también es una pelea de gallos. Entonces, es un traje bastante, bastante elegante. Maestro, ¿y usted dónde está ubicado, por si a alguien le interesa, este tipo de ropa magnífica? Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, en la calle de Lerdo, número 24, en la colonia Guerrero. Tenemos ahí desde 1959. Mi padre fue el que inició el negocio y hasta la fecha nosotros seguimos al frente. Repítame rapidísimo la dirección. Lerdo, número 24, en la colonia Guerrero. ¿Tiene algún nombre en específico su empresa? El negocio se llama El Charro Mexicano y funcionamos el negocio con la platería Guadarrama, de la que también dirigimos. Y ahora nos dedicamos a hacer los trajes y la botonadura. Perfecto. Mi querida, es su presea. Sí, 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 sí. También hechuras sobre pedido y sobre diseño, supongo. Todas mis hechuras son sobre pedido. No hago ropa para vender. O sea, todo es sobre medida. Guau, perfecto. Mi querida Basilia, ¿qué te falta después de tanto disco grabado, tanta gira, de haber sí representado muy dignamente nuestra música, nuestras tradiciones y a la mujer mexicana en Latinoamérica? ¿Qué te falta? Pues yo creo que todavía nos falta mucho. Todavía nos falta mucho por hacer, por nuestra música mexicana. Amo cantar, amo nuestra música. Mi papá fue charro, me crié entre la charrería. Por eso es que amo tanto y respeto tanto nuestro traje charro. Y bueno, pues quiero que nuestra música vuelva a estar en auge como lo estaba en los inicios de mi carrera, que ya me tocó casi la colita, pero nuestra música ranchera era muy importante. El mariachi era muy importante. Y eso es lo que llevo en la sangre y queremos que se abran más lugares que, como dije ahí, me eché el spot, abran nuestro teatro Blanquita y como eso, muchos otros lugares, porque nuestra música ranchera, donde quiera, en cualquier fiesta que tú vayas, en donde quiera, si tú terminas con mariachi, todo mundo, tú entras con un mariachi, todo mundo grita y se saben nuestras canciones. En el extranjero nuestra música es amada, nuestra música ranchera, te ven vestida de charra y todo, y gusta mucho. Entonces, eso es... Ese es nuestro nombre. ¿Tú sabes? Tengo la estación de radio. Tengo una estación de radio por internet, se llama Astros Radio. Es www.basiliacorralesastrosradio.com.mx, que ya cumplimos en marzo tres años. Es una programación de música mexicana solamente las 24 horas del día. Tengo mi programa de radio de 8 a 9 de lunes a viernes, el Corral de Basilia, donde tocamos música de la que ya es éxito, música nueva, valores nuevos, entrevistamos. Es una pequeña ventanita, pero quiero seguir luchando por nuestra música mexicana. Perfecto, hermana querida, pues no te quiero decir más que éxito, Dios te bendiga, y un palomacito hasta Costa Rica. Órale. Lo que usted quiera cantar, un pedacito. Somos de Hidalgo, ¿eh? No sé cuánto me duré la vida, solo sé que aquí nada es eterno, pero quiero y voy a vivirla paso a paso hasta el último aliento. Y le voy a tomar la medida para robarle otras horas al tiempo. Por fortuna a mí no me interesa la opinión y las leyes ni nadie. Y me siento tan dueña del mundo que si hay alguien a quien no le cuadre, lo lamento, pero es muy mi gusto. La señora Basilia Corrales, aplauso por favor.